Hoy en ofrecer me he costado ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se dice de gala, jamás se ha visto así Hoy en ofrecer me he costado ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se dice de gala, jamás se ha visto así El humilde que se rey ahí en Belén, ha nacido el rey Alabanza de él, alabanza de él Alabanza de él, me distrae Hoy en ofrecer me he costado dinero para contar de ti Mi adoración, ángeles ahora canta a Dios Mi nueva canción, nuestra humanidad del regalo de Dios La paz y salvación Alabanza de él, alabanza de él Alabanza de él, alabanza de él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!